La joya con las siete estrellas, los vasos con opiales, todas las instrucciones para que un hombre del norte las cumpla. ¿Acaso existe alguna persona en la tierra que no cree en la magia? Yo no creo. Somos racionales, civilizados. Conocemos los límites de la naturaleza. Lo sabemos. Luego, pienso que debemos tener que contrastar nuestra certeza, nuestra sagrada y científica certeza, con las creencias de aquella ancestral reina y su magia. Atormentado, así se debatiría tratando de justificarse a sí mismo el egiptólogo Matthew Korbeck, protagonizado por Charlton Heston en El despertar de Mike Newell. Absolutamente rendido al misterio alrededor de la repudiada faraona Cara después de descubrir su majestuoso túmulo, no pudiendo evitar ponerlo todo en causa. Aquella momificada reina de leyenda, además del hechizo que despertaría su improbable descubrimiento, vendría con libro de instrucciones para que ese tal hombre del norte de la profecía la despertase cuando los astros volviesen a situarse en el momento exacto de su muerte. El arqueólogo y su ayudante, una bella joven que después de una intensa búsqueda le ayudaría a dar con el túmulo, al abrirlo, entre los dos liberarían eventualmente el espíritu de la reina. Y mientras, la esposa del arqueólogo, también en Egipto, celosa de la ayudante de su marido y embarazada, daría prematuramente a luz una niña justo en aquel mismo instante. Lo más probable sería que la maldición de la faraona cayese sobre la recién nacida, pero a saber. Quizás tal y como el doctor Korbeck, muchos se crean inmunes a lo desconocido, pero quizás muchos más podamos ser tan crédulos como susceptibles, como los mismos egipcios, creyentes acérrimos, adoradores del más allá. Con suma facilidad también nosotros, inocentes, nos dejamos seducir, entre otros motivos porque el cine terminaría haciendo grandes estragos en nuestra capacidad de discernir entre realidad y fantasía. Pero aún teniendo esto en consideración, cabe la hipótesis de que la racionalidad misma no pase de otra ilusión. Aún si creyéndonos en plena posesión de nuestras facultades, damos en pensar todo lo que pueda ocultar aún la árida arena del desierto en semejantes mausoleos, mansiones mortuorias de riquezas indecibles expuestas así al más allá, esperando milenios a ser descubiertas. A estas alturas, curados de espanto tendríamos que estar, y lo cierto es que ya no queda gran cosa en que creer, pero aún así la excitación producida sólo de pensarlo nos eriza el cogote. No se trata llanamente del inminente tesoro o la pasión por la aventura, sino del hecho de sopesar todo aquello, al menos por un instante. ¿Habrá mayor misterio que el de la muerte? Porque al final no deja de ser demasiado fácil afirmarlo de que precisamente la muerte no tiene ningún misterio, que es ley de vida, que a todos nos pasa antes o después y que no hay nada más natural en el mundo, pero el simple hecho de imaginarnos caminando sobre miles de años de historia, sobre la muerte misma, todo el planeta volviéndose enorme cementerio. Aún así, hacemos ridículas elaciones como lo de que la faraona Cara, después de tantísimos milenios enterrada y seguro que ni de lejos habrá sentido nada parecido a lo del pobre Ryan Reynolds en la angustiosa Buried de Rodrigo Cortés. Evidentemente, Cara estaría muerta y Paul Conroy, el protagonista de Buried, despertaría enterrado vivo. Bah, un detalle. Pero la verdad es que tanto en una historia como en la otra, es imposible evitar volver sobre los escalofriantes cuentos que escuchamos de pequeños. ¿Qué habrá más allá? Evidentemente no hay nada, al menos para Paul, esta sería la premisa blindada alrededor de su claustrofóbico drama. Después de ser secuestrado ya sin sentido, Paul Conroy, contratista civil trabajando para una empresa americana en Irak, simplemente conduciendo camiones, se despertaría enterrado vivo en un viejo ataúd de madera. Sin más recursos que un teléfono móvil y un mechero, el pobre hombre apenas podría moverse. El teléfono, sin embargo, podría constituir su única forma de salvarse de aquella pesadilla. Pero la cobertura falla y además la escasa batería parece imponerse en su lucha a contratiempo. Según sus secuestradores, solo tiene 90 minutos para tratar de pagar el rescate antes de que se le agote el oxígeno. Y aun si a primeras esta pudiese parecer una película con poco más que contar, dada la escasa movilidad de su único personaje, sorprendería por sus increíbles recursos visuales y la tensión creciente de su agotable pero perfecta trama. Pero no nos pongamos intensitos porque en realidad este capítulo tendría que ir sobre comedias en torno a la muerte y yendo por aquí vamos muy mal. Volvamos a Egipto, porque también el detestable dentista protagonizado por Ricky Gervais, como de costumbre incapaz de contener su ácido humor inglés en Me ha caído el muerto de David Kep, se acercaría en una peculiar misión al personaje de la egiptóloga interpretada por Thea Leone a través de una momia con problemas dentales. Recordemos que cuando el estreñido dentista se sometiese a una simple operación requiriendo expresamente anestesia general por lo de su aprehensión a asistir como le toquetean por dentro y terminase despertando con unas extrañas y exigentes alucinaciones que cuando les pidiese cuentas a sus médicos y aquellos terminasen confesándole que habría estado literalmente muerto durante siete minutos, el hombre finalmente empezaría a creer lo que le estaría ocurriendo, por muy increíble que le siguiese pareciendo. Negligencia médica como para una demanda quizás no sería, pero que de repente toda aquella gente muerta se vaya acumulando a su alrededor pidiéndole a él que sigue vivo y que sin embargo les ve, que les ayude a cumplir las cuentas que tuvieron que dejar pendientes al partir inesperadamente, no dejaría de ser de lo más irritante. El fantasmal personaje de Greg Kinnear aborda al hombre porque es incapaz de ascender por la culpa que le carcome al haberle sido infiel a su mujer y no estar para nada satisfecho con el nuevo novio de aquella. Pero el dentista, como decíamos, no es lo que digamos ni amable ni está dispuesto, así que no le será nada fácil convencerle de que intente arreglarle las cosas con su mujer. Sin embargo, ante tanta demanda, el hombre terminaría sintiéndose obligado a actuar y contra todo pronóstico, a la egiptóloga hasta le harían gracia sus secos y detestables chistes. Pero lo mejor de esta comedia es que al final, después de la risa, en una honda transformación se despliega lo más emotivo. Natural de Ucrania, Kira Muratova, la más gamberra de las directoras soviéticas, haría pura reflexión surrealista a través de sus imágenes provocadoras, sus puestas en escenas cacofónicas y su uso del arte, del mobiliario, de la arquitectura y de la basura desparramada. Su gusto por lo bello y lo quiche a partes iguales se habría inspirado en la censura que llevaría a cabo su madre como alto cargo en la Unión Soviética. Como acto rebelde, Kira haría justamente su cine partiendo de aquello que debería a su madre excluir de las películas extranjeras a exhibir en el país. Por eso su cine se consideraría una especie de terapia de shock al expresar justamente todo lo que se opondría al régimen. Lo radicalmente único, individual y personal en una aproximación de lo más decadente y onírico. En tres historias, siempre al límite de lo grotesco con sus personajes histriónicos, verborreicos y desabridos, reflexionaría sobre la muerte desde tres ángulos diferentes. En El cuarto de ebullición se referiría a una improvisada sauna frecuentada por homosexuales, en donde transcurriría la historia de un hombre que llega con un pedido muy particular a su amigo, el encargado del horno del lugar. Acaba de matar a su vecina, que no dejaba de pasearse desnuda por su piso sin cortinas y no podía aguantar verla con su esposa al lado. La lleva dentro de un armario y le pide a su amigo que se la incinere, por favor. En aquel lugar todos parecen ladrar más que morder, todos parecen ser exagerados lunáticos hasta que el caso real se les plantea. ¿Y ahora qué? A aquella pequeña historia seguiría Ofelia, una excéntrica y guapa enfermera habituada a ser perseguida por los hombres por donde quiera que vaya, y que ella misma, acostumbrada a perseguir mujeres porque simplemente las odia. A la menor oportunidad y con la mayor displicencia las mata, como si nada. Y para terminar, con un gato arrastrando un pollo muerto sobre un muro, empieza La niña y la muerte, que cuenta de un anciano en silla de ruedas que tiene una niña de unos tres años a su cargo mientras su madre se ausenta. Los dos juegan, alimentan a los gatos y hablan tranquilamente hasta que al escuchar decir al anciano algo sobre su madre que no le gusta, le espeta que le odia, ella y su madre le odian, que no pasa de un viejo estúpido y que así que se muera se mudarán a su piso. Ni corta ni perezosa, la pequeña coge veneno de las ratoneras desperdigadas por la casa, lo mezcla a conciencia con agua y se la da de beber al anciano. Quizás el concepto de comedia jamás deje de atenerse a la mayor de las subjetividades y naturalmente no podemos garantizaros que os ríais al contemplar la posible gracia entrañada en la ingenuidad. Ejemplo de la que también sería el apocado Walter, camarero en un bohemio café frecuentado por artistas en Un cubo de sangre de Roger Corman. Celoso de los populares, elocuentes y libres artistas, el hombre no deja que su envidia le corroa y se pone manos a la obra. ¿Por qué él no puede convertirse también en artista? Así que compra barro y lo ataca. Le está costando horrores dominar el material cuando por accidente mata al gato de la casera. He ahí que tiene la brillante idea de cubrir el cadáver del animal con arcilla. Y luego, al enseñar su espectacular obra, Walter enseguida es tomado por un brillante escultor y evidentemente, consumido por las mieles de la fama y su expansivo ego de artista, las esculturas empiezan a multiplicarse mientras la gente del lugar empieza a desaparecer. Ingenuidad que no solamente se apreciaría en el inminente artista, sino en todos sus rendidos fans. El superéxito japonés de Tetsuya Nakashima, conociendo a Matsuko, también versaría sobre una vida truncada, pero en este caso sin éxito alguno. Su protagonista moriría totalmente sola con tan solo 53 años y la cinta arrancaría con el joven sobrino de Matsuko, que nunca la conocería en vida, quien un buen día descubre su existencia cuando su padre le visita para pedirle un favor. Su hermana acaba de morirse y dicen que supuestamente fue asesinada. Hacía muchos años que Matsuko no tenía contacto con la familia y por eso moriría totalmente sola. Ahora su padre le pide que se haga cargo de la limpieza de la casa de la mujer. Entonces, cuando el chaval llega a aquella chabola rebosante de basura, poco a poco irá descubriendo la desgraciada existencia de su pobre tía. En realidad la película se trata de un musical de tono alegre que cuenta una historia de lo más triste, aunque por momentos destaquen en ella luminosos destellos que hacen de la misma tristeza algo extrañamente especial. El chico descubre que Matsuko tenía una hermana menor enferma y que de pequeña trataría de hacer todo lo posible para llamar la atención de su padre, siempre demasiado preocupado por la pequeña. Un día Matsuko, ya estando trabajando de profesora de música en una escuela secundaria, saldría de casa para no volver. De la escuela, debido a un malentendido que en lugar de solucionar empeoraría, también terminarían despidiéndola. Pero lo peor estaría aún por llegar. El largo listado de decepciones amorosas, novios violentos, maltratadores y abusivos, otros que terminarían abandonándola, sería infinito. Y cuando su familia terminase repudiándola al enterarse de que se habría terminado dedicando a la prostitución y que incluso habría matado a un hombre, crimen por el cual iría a la cárcel durante ocho años, su vida parecería no tener solución. Un día, no resistiendo la añoranza, iría a la casa familiar sin avisar, con la mala suerte de descubrir en el diario de su padre sus últimas entradas que siempre terminarían con la frase, sin noticias de Matsuko. Hundida por la culpa del rumbo que le habría dado a su propia vida, Matsuko terminaría sola, borracha y víctima del síndrome de Diógenes. Una vida tan insufrible como la de la pobre Aurore de Delicatessen de Jean-Pierre Jeunet y Marc Carreau, quien ya no puede soportar las voces que escucha en su cabeza y quiere matarse pero, sin éxito, pese a las complejísimas y bizarras cadenas de eventos que desarrolla, para que su suicidio parezca un accidente. En esta esperpéntica y visualmente derrochadora comedia posapocalíptica que transcurre en una comunidad de desgraciados vecinos que sólo tratan de sobrevivir, quien manda es el carnicero. Él es quien decide quién podrá alimentarse y quién tendrá necesariamente que devenir alimento. Comportamiento que su hija Julie no soporta y trata de advertir al personaje de Dominique Pinot, Louis Zon, un artista circense recién llegado al edificio, de quien se enamora y que no tiene ni idea de las barbaridades que ocurren a su alrededor. Plena de creatividad, tanto sonora como visual con complejísimos efectos especiales sin recurrir al ordenador, Carot y Jeunet declararían así un prodigioso homenaje a todo humor, incluido el más negro. Habría que encontrar el modo de hacerles pagar nuestras desgraciadas existencias a todos los que que se creen por encima del bien y del mal. De hecho, deseosos estamos de que acaben como los poderosos miembros del gobierno de la flamante comedia de Isaac y la Cuesta murieron por encima de sus posibilidades. Como en el mercader de Venecia, a los especuladores y malversadores políticos, criminales, capitales, la troika les pregunta cómo piensan saldar sus deudas. Para ello les dan dos opciones. ¿Qué prefieren, recortar o ser recortados? A lo cual, serios se ponen enseguida a exprimir aún más como puedan tratando no matar a nadie mientras tanto, dicen. Pero en ese mismo instante, en un psiquiátrico, cinco adorables locos con muy mala suerte, víctimas de la crisis y encerrados por haber matado a alguien sin querer o queriendo incluso arman un revolucionario plan para vengarse a lo bestia de los culpables de sus desgracias y conseguir de paso el aplauso de la opinión pública. Con sus trajes de ositos panda llevan a la práctica el infalible plan que no solucionará nada, pero que por lo menos nos hará descargar cierta ira y nuestra más que justificada sed de venganza. Sin nada ya que perder, secuestran al presidente del Banco Central para exigirle que todo vuelva a ser como antes. A través de las redes sociales, su ejemplar movimiento se empezará a reproducir masivamente a lo largo de todo el mundo. También la road movie por la costa levantina, la band de Jotas de Marianne Satrapi, trata un ajuste de cuentas muy particular. Nils y Didier están llegando al sur de España para jugar en un torneo de badminton cuando se encuentran con una misteriosa mujer para intercambiar maletas. En el aeropuerto tomarían por equivocación su equipaje y ella el de ellos. A partir de ese momento las vidas de la pareja se verían súbitamente puestas patas arriba. La mujer, interpretada por la propia Satrapi, estaría tratando de ajustar cuentas nada más y nada menos que con la mafia española. La banda de los Jotas, compuesta por los mafiosos José, Julio, Javier, Juan, Jesús y Jorge, habría matado a su hermana cuando ella tratase de denunciar su marido a la policía, también mafioso, al enterarse de que aquel tenía un amante. Satrapi, quien habría también trabajado con ellos, obviamente no podría denunciar la muerte de su hermana, por eso quiere hacerse con un arma, por si acaso, y dice estar buscándoles para hablar con ellos. Estupenda ella, manipuladora de primera, hará con que Nils y Didier al final terminen haciéndole todo el trabajo, convirtiéndolos así inesperadamente en sicarios. Esta pequeña película es una auténtica delicia, divertida y refrescante, que parece incluso medio improvisada sobre la marcha entre los bellos paisajes de Valencia a Granada. Aunque al final nuestra selección de títulos de comedia deviniese en gran medida irónico abordaje humorístico, incluso por momentos de cierto mal gusto, confesamos que el título que dimos a este capítulo nos surgió naturalmente inspirado por la desternillante cinta de Frank Oz un funeral de muerte. Algo que no debería resultar extraño, puesto que es muy probable que entre las fuertes emociones despertadas en el entorno de un funeral, con los sentimientos a flor de piel y los ánimos sulfurándose, con facilidad se podrá pasar del desmayo al ataque al corazón, sino a algo peor. ¿Que atiendan al servicio personas drogadas? Bueno, es posible, incluso bastante probable. Los calmantes suelen ser lo más común en estos casos, puesto que las personas se ponen nerviosas y lo más natural es que traten de mantener la compostura. En muchos casos esto no es posible sin recurrir a los fármacos. Lo que sí llama realmente la atención es que de pronto se presente el amante de tu padre, no incluido en el testamento, haciendo el típico chantaje de las fotos que no dudará enseñar a todo el mundo si no se le da lo que a él le corresponde. Esto esperamos al menos que sea algo menos común. Con Pinter Dinklage antes de convertirse en el flamante Tyrion de Juego de Tronos en el papel del desconocido y sorprendente amante del muerto. Aquí se encuentra el verdadero espíritu de una muerte de muerte.